Te lo voy a pedir por favor que abra usted la Biblia en Mateo capítulo 7 versículo 24 El Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 24 Mateo capítulo 7 24 y si ya lo tiene dígalo un amén Mateo capítulo 7 24 no lo escucho lo tienen hermanos hermanas muy bien espero en Dios que lo haya encontrado Si no escúchelo dice Mateo 7 24 dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Yo le voy a pedir ahí si usted subraya su Biblia subraya esas tres palabras y las hace Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina Y cuando terminó Jesús estas palabras la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas Fíjese que nuestro Señor Jesucristo pone como ejemplo de una vida plena firme y que permanece Aquella que está fundada sobre la roca y aunque viene y los vientos y peguen con ímpetu Esa casa esa vida se mantiene firme pero pone el ejemplo del que oye y hace Y el que oye y no hace es decir no puso un ejemplo de que alguien no no oye y por eso no hace Si no puso el ejemplo los dos oyeron la palabra la diferencia fue que uno la hizo y el otro no Entonces está hablando acerca de creyentes está hablando inclusive entonces personas que lo siguieron que lo escucharon Podríamos nosotros traer esto a una a una enseñanza práctica está hablando de personas que se congregan Entonces el Señor está diciendo bueno existe personas que oyen las palabras puede decir vienen a la congregación Y leen juntamente con los pastores con los líderes de célula la biblia y escuchan las palabras Pero dentro de los que escuchan también hay división la división es los que las hacen y los que no Hay una diferencia entre aún entre los que escuchan la palabra de Dios hay una diferencia Los que la obedecen los que la hacen y los que no Sabes hermano hermana la respuesta de la pregunta soy cristiano y no estoy viviendo en plenitud Y vuelvo a repetir no estoy hablando quizá de un momento que estés en una circunstancia adversa Porque hay veces que que se nos olvida que vivimos una vida hermosa en plenitud Y en los minutos en los que estamos atravesando prueba adversidad un desierto parecieran que son eternos Y pareciera no pero en realidad muchas veces esas adversidades las está usando Dios para traer Tremendas bendiciones crecimiento a tu carácter a tu fe hacerte un varón una mujer de Dios Que pueda ser más útil para el reino de los cielos pero yo estoy hablando de aquella persona que pasan los años Si no son circunstancias aisladas sino que en una condición continua no conoce la plenitud de vida Quizá en todas las áreas de su vida o en alguna área de su vida puede ser que tú seas pleno en algunas áreas de tu vida Y sin embargo en una área de tu vida no se ha manifestado la plenitud de vida de nuestro Señor Sabes hermano hermana la respuesta está aquí porque porque no estoy viviendo una vida abundante una vida en plenitud Bueno la respuesta nos la dio el Señor Jesús porque escuchamos y no hacemos Muchas veces sabemos conocemos y somos como decía el apóstol Santiago decía Somos oidores olvidadizos y no hacedores de la palabra Para que nosotros podamos ver la plenitud de vida No podemos solamente quedarnos en ser oidores Un oidor que no hace es exactamente igual a alguien que nunca escuchó del evangelio No sirvió de nada Si tú lo escuchas y no lo haces es exactamente lo mismo como si no lo hubieras escuchado En otras palabras la bendición de la vida plena está en la obediencia a la palabra de Dios Para obedecer la palabra de Dios se requiere fe Aquel que cava hondo y que hace el cimiento de su vida en la roca Que son las palabras de nuestro Señor Jesús El evangelio de poder de nuestro Señor Jesús Ese tiene fe Y la obediencia es un reflejo de la fe ¿Sabes? Por eso cuando una persona peca Se dice que esa persona no heredará el reino de Dios ¿Por qué? Porque es por fe no por obras No es que el hecho de dejar de pecarnos de la salvación Pero la fe se refleja en que te alejas del pecado Porque crees en el Señor Jesucristo No es no es las obras lo que nos hace salvos Es la fe Pero la fe hace que obedezcamos la palabra de Dios Aquel que verdaderamente tiene fe en el evangelio lo hace No solamente lo escucha Entonces podríamos nosotros preguntarnos ¿Por qué no estoy viviendo una vida abundante? Quizá en una área de mi vida o en varias Quizá en el matrimonio ¿Por qué no estoy pleno en esta área? ¿Será que has escuchado muchas palabras El evangelio de la biblia Y no las estás poniendo por obra? Te la sabes Pero no las estás poniendo por obra Se lo voy a explicar Con ejemplos Y no son ejemplos específicos Se lo voy a aclarar Porque quizá alguna persona puede decir Ay el pastor habló de mí No en ninguna En ningún momento Vamos a hablar de cosas que han sucedido No una Sino varias veces Varias veces Y quiero decirle que Que con mucha satisfacción Y con dándole totalmente gloria a Dios Muchas personas Te podría decir La gran mayoría En el grupo de jóvenes En los matrimonios Oyen la palabra de Dios En esta iglesia Y la hacen Y por eso viven una vida abundante Pero quisiera hablarles Aquellos que quizá tú puedes decir Yo no estoy en esa vida abundante Yo no estoy viviendo en esa vida plena ¿Qué está pasando? Bueno Lo más seguro Que esté pasando Es que has escuchado Pero no estás haciendo En esa área Donde no estás En una vida abundante Y le voy a poner Algunos ejemplos específicos Pero no son referidos A una persona en especial Sino son cosas repetitivas Que en el transcurso de estos años Hemos visto algunas veces Si en camino extremo Llevamos las enseñanzas de la Biblia A la práctica Llevamos las enseñanzas de la Biblia A la práctica Y le pongo el primer ejemplo Si La Biblia claramente nos enseña De alejarnos de la fornicación Y dice Huye de la fornicación El que El que practica la fornicación Contra su propio cuerpo Peca Si Y Este Este capítulo de la Biblia Se los enseñamos a los jóvenes Muy seguido Si Pero llevamos A la práctica ¿Qué tienes que hacer Para huir de la fornicación? Y nosotros les enseñamos El no tener noviazgos A destiempo Como Como una Protección Para no caer en fornicación Si Si tú tienes un noviazgo A destiempo Si tú tienes un noviazgo A escondidas O un noviazgo Que dure muchos años Las probabilidades De que caigas En fornicación Son muy altas Y entonces se lleva un consejo Un consejo práctico De cómo cumplir El mandamiento De Dios Un consejo práctico De cómo cumplir El mandamiento De Dios No tengas Noviazgos Sin la bendición De tus padres Si Y Y Y se les enseña esto A los A los jóvenes Bueno ¿Qué pasa? Si En el En el grupo de jóvenes Él enseña al muchacho A la muchacha No noviazgos A destiempos Hazle caso A tus padres Busca El consejo De la iglesia ¿Y qué pasa? Los muchachos Las muchachas Lo escuchan Lo entienden Al final Hay Quien lo hace Y quien no lo hace Llega un momento En el que hay quizá Una Tentación ¿Verdad? Y llega un muchacho O llega una muchacha En el caso De los jóvenes Que les llama La atención Y empiezan A tener Una Una tentación Para iniciar Una relación De nosviazgos Sin la bendición De sus padres O En la adolescencia O en una Juventud En la que todavía No están Listos Para Casarse Y ahí es Y ahí es Donde Podemos nosotros A echar A perder La plenitud De la vida ¿Sí? Porque No estamos Llevando A cabo El consejo De la iglesia Que es el reflejo Práctico De un mandamiento De la biblia Entonces Sucede Que caen En fornicación Y empiezan Un noviazgo A destiempo Y caen En fornicación Y después La vida No está En plenitud ¿Sí? Se oye Se entiende Pero al final Alguien ¿Verdad? No Se lo puedo decir La gran mayoría De los jóvenes Entienden El concepto Y con fe Lo obedecen Obedecen El mandamiento De huir De la fornicación Como forma Práctica Nosotros les decimos Huir de la fornicación Es no tener No pongas Tu vida En tentación No inicies Noviazgos Fuera de tiempo Y fuera de la bendición De tus padres Fuera del Cobijo de la iglesia ¿Sí? Sin embargo Hay algunos Que no lo hacen Y al ratito Están En una vida De pecado De repente Viene esa mordida De la serpiente De ese espíritu Inmundo Que entra Y se roba Porque viene a robar A matar A destruir ¿Verdad? La bendición No está en el oír La bendición Está en el oír Y hacer Eso es lo que nos enseñó El Señor Jesucristo El que escucha El que hace Segundo ejemplo Que le voy a poner El día de hoy ¿Sí? Y otra vez Volvemos a lo mismo No estoy hablando De alguien en específico Sino esto es algo Que hemos visto La Biblia nos dice No cometerás No cometerás Adulterio Inclusive Nuestro Señor Jesucristo Va más allá Y Él dice Cualquiera Que codicia Una mujer Con la mirada Ya adulteró Con ella En el corazón Si el Señor Jesucristo Aún va más allá Bueno Empiezan Los jóvenes Las jovencitas A tener Una relación De noviazgo Que es bendecida Por sus padres Una relación De noviazgo Que va a llegar A un matrimonio Y toman sus cursos Prematrimoniales ¿Sí? Y entonces Se llega al punto Donde vamos a hablar Acerca De el adulterio Les decimos Nada Nada rompe más Y lastima más Que el adulterio ¿Verdad? Y llegamos a esa A esa enseñanza Y se le dice Bueno Como varón Cuando te casas Estás renunciando A todas las demás mujeres Cuando te casas Como mujer Estás renunciando A todos los demás hombres Y se les da Un consejo más Mira para Para evitar pleitos Y para evitar tentaciones Y para evitar caer En el pecado Del adulterio La recomendación Del pastor De la iglesia Es que no tengan Amistades Del sexo Opuesto A solas ¿Sí? Es decir Pueden tener amistades Como pareja ¿Verdad? A lo mejor Una pareja De esposo Y esposa Tienen amistades Esposo Y esposa Pero lo que sería O una esposa Por ejemplo Puede tener amigas O un esposo Puede tener amigos Pero que un esposo Tenga una amiga Fuera de su mamá Y de su abuelita Y de su hermana No está muy bien No está muy bien visto Es meter la vida En tentación Que una señora Casada Tenga una amistad Cercana Con un varón ¿Sí? No es lo más Correcto Entonces Y causa problemas Causa divisiones Causa celos Se los enseñamos Bueno Inclusive Les vamos más allá Y les decimos No se mensajeen No se mensajeen Con varones La mujer O con mujeres El varón Bueno Ahí está el consejo Puesto en práctica Cómo traer A la práctica Al hecho diario El mandamiento No cometerás adulterio No codiciarás En el corazón A otras mujeres No tengas amistades Aléjate De eso No tengas amistades Del sexo opuesto A solas Porque eso es Incómodo No es lo correcto Tienes que En el instante En que te casas Estás renunciando A eso Bueno Damos el curso Prematrimonial Lo escuchan Lo entienden Y al final Pues hay quien Si lo hace Y hay quien No lo hace Si Y como esto Como estos Conceptos Pues puede haber Muchos Y entonces Uy no Que Que anticuado Es el pastor No pues es que El pastor Es de otra generación Si No hacemos Caso al Consejo pastoral No hacemos caso A traer A la práctica El Mandamiento Bíblico Y entonces No hacen caso Si Y empiezan A tener amistades Del sexo opuesto Siendo Un varón Casado O una mujer Casada Y al ratito Están en tremendos Pleitos Y Están en tremendos Pleitos En celos Al ratito Están Viendo mensajes Que le mandó Otra persona Porque Con la persona Que se empiezan A mensajear Son personas Del mundo Y a veces Mandan Mensajes Coqueteando Y de repente Lo ve el marido De repente Lo ve la esposa Un mensaje De una compañera Y del trabajo Coqueteándole Al marido Y empiezan Los pleitos Y empiezan Las divisiones Y empiezan Los gritos Y empezamos A perder La plenitud De vida Hermano Hermana Oye Pero más Importante Oye Y haz Aléjate De la adultería El Señor Jesucristo Dijo El que Oye Estas Palabras Y las Hace Le compararé A un hombre A una mujer Prudente Hermano Hermana Tenemos Nosotros Que llevar El aprendizaje Al hecho Tercer Ejemplo Que le pongo Tercer Ejemplo Que le pongo Tenemos Nosotros En la iglesia Congresos Y encuentros De matrimonios Y en el congreso Y en el encuentro De matrimonio Se podrá tratar Del tema Que sea Pero siempre Te vamos a enseñar Maridos Ama a tu esposa Como Cristo Amó a la iglesia Y siempre Te vamos a enseñar Mujer Mujer Respeta A tu marido Como al señor ¿Por qué? Porque eso es lo que dice La biblia Ese es el mandamiento De Dios Para el matrimonio El varón Amando a su esposa Como Cristo Amó a la iglesia La sustenta La cuida La santifica Dice la palabra De Dios Como Cristo A la iglesia Y a la mujer Le dice Respeta A tu marido Siempre que vayas A un encuentro De matrimonios O que vayas A un congreso De matrimonios Se te va a recordar Eso Porque ese es El fundamento Y entonces Esa es la roca Que está diciendo Nuestro señor Jesús Donde tú tienes Que fundamentar Tu matrimonio ¿Sí? Ahora Para poder Nosotros amar El amar A nuestra esposa El respetar A nuestro marido Es Hermano Hermana Es Un milagro De Dios Una transformación Del corazón Es lo que la Biblia Llama un fruto Del espíritu El amor Es un fruto Del espíritu El perdón Es un fruto Del espíritu Viene en la palabra De Dios En primera de Corintios 13 Toda la definición De lo que es el amor El amor nunca deja De ser No busca lo suyo No hace nada Indebido No es Vanaglorioso Etcétera Vienen Varias cosas Que es el amor Pero todo eso Es un milagro Porque la naturaleza Humana Es egoísta Como seres humanos Somos egoístas Entonces Para llevar Ese amor Y ese respeto A la práctica En la iglesia Te decimos Tienes que orar Todos los días Tienes que leer La palabra De Dios Tienes que congregarte Disciplina espiritual En oración Diciéndole Señor Ayúdame a hacer Morir lo terrenal Las obras de la carne El mal carácter Señor Ayúdame Señor A ser transformado Y les enseñamos La lucha Entre la carne Y el espíritu Es una lucha Que se Que se sostiene Diariamente Y si tú Dejas de Alimentar tu espíritu Y si dejas De orar Y si dejas De estar pegado Al Señor Jesús Te secas Y no das fruto Y el fruto Del espíritu Es el amor Entonces es Cuando empiezas A ver Tener problemas Matrimoniales Se les enseña Si quieres amar A tu esposa Como está diciendo Aquí Necesitas ser Varón de oración Quieres respetar A tu marido Necesitas ser Mujer de oración Y entonces Dios va a poner Esa fortaleza Espiritual Ese amor Ágape Ese fruto Del espíritu Y va a haber Unidad en su casa Está el concepto Está la enseñanza Está prácticamente Cómo llevar Amar La enseñanza De la Biblia Ese estatuto De la Biblia De amar Y de respetar Llevarlo a la práctica Si Y entonces Se escucha Se entiende Y la pregunta Aquí es Algunos lo hacen Algunos no Y entonces Se alejan A veces De la oración Y tienen La convicción De que tiene Que amar A su esposa Pero no tiene La presencia Del Espíritu Santo Y no lo logra Y entonces En esa área De su vida No hay plenitud Tiene la convicción Que tiene que respetar A su marido Pero no es una mujer De oración De lectura De la Biblia No es una mujer De devocional Y entonces ¿Qué sucede? Hermano Hermana En esa área De la vida No hay plenitud ¿Sabes? Cuando Nosotros No estamos viviendo En una área O en muchas áreas La plenitud De la palabra Que la palabra Nos indica Que debemos vivir Ese reino De los cielos Si es porque Estamos oyendo Pero no estamos Haciendo Estamos oyendo Pero no estamos Haciendo Y Y en esta área Específico Que hablo Del matrimonio Si Y de este ejemplo Que le pongo De llevar A la oración El poder amar A nuestra esposa El poder hacer morir El egoísmo Si sabes Como realidad El ser humano Es egoísta Y busca lo suyo Pero es a través De la comunión Como en el espíritu Que mueres A la carne Y tienes Una vida espiritual Que puede bendecir Que puede amar Que puede ser Ese amor ágape Que no busca lo suyo Que no hace nada Individuo Que no se irrita Que perdona Que espera Que tiene paciencia Ese hombre Sobrenatural Es solamente El que está pegado A la palabra De Dios Si nos separamos De la oración Y de la palabra Del congregarnos Entonces nos vamos A la carne Y la carne Son pleitos Iras Contiendas Groserías Si maldiciones Dice la Biblia Sabes hermano Hermana Está el consejo Pero lo tenemos Que hacer Lo tenemos Que hacer Si en alguna área De tu vida Tú te estás dando cuenta Que no estás viviendo En plenitud Tienes que escudriñar Lo que has aprendido En la iglesia Lo que has aprendido De la palabra de Dios En tu devocional Y más que solo Escucharlo Es obedecer La palabra de Dios Y es llevarla A la práctica Y ahí vas a ver Entonces una cosecha Gloriosa Una cosecha gloriosa Una vida Una vida Abundante Una vida Abundante Le voy a pedir Por favor A mi hermano Y a mi hermana Sábado Buen domingo Que me haga favor De pasar al frente Si Y le voy a pedir De favor Que me ayude Con el piano También le voy a pedir De favor Al pastor Que va a dirigir La oración Si me hace favor De pasar al frente Y como Como conclusión Si Como conclusión Quiero terminar Este mensaje Leyéndote De la propia Biblia Cada uno De estos Conceptos Para que hoy Los vuelvas A escuchar Porque la palabra De Dios Dice El que Escucha Y hace Hoy que vuelvas A escuchar Todos estos Conceptos Vuelvelos A escuchar El día De hoy Pero más Importante Saliendo De aquí Hazlos Y entonces Verás una Vida Abundante Yo le voy A leer Los versículos Usted Anótelos En su En su Devocional Anote El primero Si le voy A leer Varios Versículos Anótelos Y escúchelos Con el espíritu Hermano Y hermana Primera De reyes Dos Tres Anótelo Primera De reyes Dos Tres Se lo voy A leer Dice Guarda De Dice Guarda Los preceptos Del Señor Tu Dios Andando En sus Caminos Y observando Sus estatutos Sus Mandamientos Sus Decretos Sus Testimonios De la manera Que está escrito En la ley De Moisés Para que Prosperes En todo Lo que Hagas Y en todo Aquello Que Emprendas Cada uno Se lo voy A leer Dos veces Primera De reyes Dos Tres Escúchelo Con el espíritu Guarda Los preceptos Del Señor Tu Dios Andando En sus Caminos Y observando Sus estatutos Y mandamientos Sus decretos Y sus Testimonios De la manera Que está escrito En la ley De Moisés Para que Prosperes En todo Lo que Hagas Y en todo Aquello Que Emprendas Segundo Versículo Que le voy a leer Anótelo Por favor Primera De crónicas 28 8 Le repito Primera De crónicas 28 8 Dice Ahora pues Ante los ojos De todo Israel Congregación De Jehová Y en oídos De nuestro Dios Guardad E inquirir Todos los Preceptos De Jehová Vuestro Dios Para que Poseáis La buena Tierra Y la dejéis En herencia A vuestros Hijos Después De vosotros Perpetuamente Primera de crónicas 28 8 Ahora pues Ante los ojos De todo Israel Congregación De Jehová Y en oídos De nuestro Dios Guarda E inquiere Todos Los preceptos De Jehová Tu Dios Para que Poseas La buena Tierra Y la dejes En herencia A tus hijos Después De ti Perpetuamente Vamos a pasarnos Al Nuevo Testamento Escúchelos Con el Espíritu Hermano y hermana Escuche La palabra De Dios Pero más importante Escúchela Y hágala Juan Evangelio De Juan Capítulo 15 Versículo 4 Y 5 Juan Capítulo 15 Versículo 4 Y 5 Permaneced En mí Y yo En vosotros Como el pámpano No puede llevar Fruto por sí mismo Si no permanece En la vid Así tampoco Vosotros Si no permanecéis En mí Yo soy la vid Vosotros Los pámpanos El que permanece En mí Y yo en él Este llevará Mucho fruto Porque separados De mí Nada Podéis Hacer Es la pura Lectura De la palabra De Dios Hablándonos Esa es la roca En la cual Tenemos que Cimentar Nuestra vida Juan 15 4 y 5 Se lo vuelvo a leer Permaneced 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 En mí Y yo En vosotros Como el pámpano No puede llevar Fruto por sí mismo Si no permanece En la vid Así tampoco Vosotros Si no permanecéis En mí Yo soy la vid Vosotros Los pámpanos El que permanece El que permanece En mí Y yo En él Este llevará Mucho fruto Porque separados De mí Nada Podéis Hacer Enseñanza Para mantenernos Pegado A Dios En la oración En la lectura En el congregarse Para poder dar fruto En nuestras vidas Siguiente Evangelio de Mateo Anótelo solamente Mateo capítulo 5 Versículo 27 Y 28 Mateo capítulo 5 Versículo 27 Y 28 Este es Vida plena Del Señor Dice Oíste que fue dicho No cometerás adulterio Pero yo os digo Que cualquiera Que mira a una mujer Para codiciarla Ya adulteró Con ella En su corazón Le repito Mateo 5 27 Y 28 Oíste que fue dicho No cometerás adulterio Pero yo os digo Que cualquiera Que mira a una mujer Para codiciarla Ya adulteró Con ella En su corazón Es palabra De nuestro Señor Jesucristo Hermano y hermana Sí Recíbala en el corazón Aléjese del adulterio No te estés No te estés mensajeando No estés codiciando En el corazón Porque entonces Eso también Ya es principio De adulterio Efesios Capítulo 5 Versículo 33 Efesios 5 33 Ese es el capítulo Del matrimonio Por lo demás Cada uno de vosotros Ame también a su mujer Como a sí mismo Y la mujer Respete a su marido Efesios 5 33 Por lo demás Cada uno de vosotros Ame también a su mujer Como a sí mismo Y la mujer Respete A su marido Hermana Hermano Leí primero La vid verdadera Pegados a él Podemos tener ese amor Ese amor Que nunca deja de ser Y morir al egoísmo Para tener un matrimonio Unido Y hermoso Jóvenes Les voy a leer dos Versículos Primero está En primera de Corintios 6 18 Primera de Corintios 6 18 Huid de la fornicación Cualquier otro pecado Que el hombre cometa Está fuera del cuerpo Más el que fornica Contra su propio cuerpo Peca Huid de la fornicación Cualquier otro pecado Que el hombre cometa Está fuera del cuerpo Más el que fornica Contra su propio cuerpo Peca Primera de Corintios 6 18 Termino Termino con este Importantísimo Roca de salvación Donde tienes que Fundamentar tu vida Para que aunque vengan Los vientos con ímpetu No la muevan Efesios 6 Del 1 al 3 Efesios 6 Del 1 al 3 Dice Hijos Obedeced en el Señor A vuestros padres Porque esto es justo Honra a tu padre Y a tu madre Y a tu madre Y a tu madre Que es el primer Mandamiento Con promesa Para que te vaya bien Y seas de larga vida Sobre la tierra Nos podemos preguntar Soy cristiano Pero no estoy viviendo Pero no estoy viviendo En esa condición De plenitud Y de vida abundante Que está pasando En mi vida Hermano En esa área Donde no has visto O áreas Donde no has visto La plenitud Te está faltando Obedecer La palabra La palabra de Dios No solo escucharla Sino obedecerla Con fe Con fe Y cuando tú haces Conforme a la voluntad De Dios Como hemos leído ahí Vas a tener esa Esa tierra buena Dice el Señor Esa tierra buena Y además La vas a heredar A tus hijos Perpetuamente El que pone atención A los Preceptos Decía ahí La palabra de Dios El que los inquiere El que Los estudia El que los busca El que anda En los caminos Del Señor El que busca Observar Sus estatutos Mandamientos Sus decretos Y se será prosperado En todo lo que haga En su familia Su negocio Con sus hijos Con su ministerio Con su relación Con Dios Plenitud de vida Para ello Tenemos que oír La palabra de Dios Pero más importante Hazla Nos dice el Señor Cualquiera que oye Estas palabras Y las hace Es semejante A un hombre prudente Que fundó su vida Sobre la roca Ahí donde está Cierra tus ojos Quizá alguno de ustedes El día de hoy Dios le habló Y te has dado cuenta Que quizá hasta en tu corazón Había una queja En contra del Señor Porque sentías Que otros Tenían una vida Abundante Y tú no Sentías que no estaban Funcionando bien Las cosas En alguna área De tu vida Pero hoy nos ha hablado El Señor Acerca de no ser Oídores Olvidadizos Sino hacedores De la palabra Porque allí es Donde está la bendición No solamente El oír Es el hacer Lo que trae Ese fundamento Sobre la roca Es esa fe Que nos lleva A actuar Esa fe Que nos lleva A hacer En la cual veremos Una vida abundante Para ver una vida Abundante Como una condición Continua Constante Nosotros debemos Ser obedientes A los mandamientos A los consejos A los estatutos De la Biblia De la palabra De Dios Puestos en pie Le voy a pedir Por favor Que oremos al Señor Bendito Padre Gracias por estas palabras Que nos das Señor Hay veces que En alguna área De nuestras vidas No estamos Permitiendo que entre Tu bendición Porque no hemos Obedecido Tus palabras Quizá Señor En nuestro matrimonio Puede estar en pleitos Señor Quizá porque no estamos Orando Quizá Señor Porque no estamos Señor En el espíritu Y dejamos que En la carne Padre Estar egoístas Y no perdonar Y reclamar Y sentirse Y lastimar Con las palabras Sobras de la carne Señor Bendito Dios De nada sirve Escuchar Y saber Sin obedecer Sin hacer Hoy yo te pido Señor En el nombre De Jesús En esa área De mi vida En la que no estoy Pleno Hoy tú me has Hablado Quizá Señor No estoy amando A mi esposa Quizá no estoy Respetando A mi marido Señor yo quiero Una vida abundante Señor Voy a ser Conforme a tu palabra Quiero vivir En ese reino De los cielos En esa En esa vida Señor Que es una Dádiva de Dios Y que termina Con la vida eterna Señor Para ello Padre Debo de escuchar Tus mandamientos Y hacerlos Ahí es donde está La vida plena Señor Ahí es donde está La vida La buena tierra Dice como herencia De Dios Que le podemos Dejar en herencia Perpetua A nuestros hijos Pegados a ti Como El pámpano Y la vid Señor Para dar fruto Alejándonos Señor Del adulterio De la fornicación Señor Amando a nuestra Esposa Padre Como Cristo Amó a la iglesia Respetando al marido Como al Señor Honrando a nuestros Padres Porque esto es Bueno Señor Y es un mandamiento Con promesa Huyendo Señor De la fornicación Padre Para no pecar Contra nuestra Propia vida Y nuestro propio Cuerpo Nos lo has hablado Señor Nos lo has hablado Lo hemos escuchado Lo importante Es salir de aquí Y hacerlo Señor Danos esa fortaleza Que a través De una vida Devocional diaria Podamos tener La fortaleza Para hacer morir Las obras de la carne En el nombre De Jesús La fortaleza La fortaleza La fortaleza Gracias.